El avance del INE indica que el PIB en el tercer trimestre ha crecido un 2%. Esto es una tasa trimestral, es decir, es 2% respecto al trimestre anterior, lo cual en términos anualizados supone más de un 8%. Junto con los datos de la EPA conocidos ayer, este dato del PIB confirma que durante el tercer trimestre la recuperación se ha acelerado. Es decir, que durante el verano el avance en la campaña de vacunación y la mejora de la movilidad han impulsado el crecimiento de la actividad y del empleo. El informe del PIB destaca la calidad en la composición del crecimiento. Por una parte, la demanda externa tiene una contribución muy significativa gracias al impulso de las exportaciones. Por otra parte, repunta la inversión en bienes de equipo, que es un elemento de confianza de los empresarios en el futuro de la economía. Y finalmente, la productividad se recupera. Estos datos nos colocan en una buena posición para afrontar un cuarto trimestre en el que el balance de riesgos ha cambiado y va a estar marcado por los cuellos de botella en la oferta, el alza de los precios energéticos y su efecto en la inflación. Desde el Gobierno nos vamos a centrar en la aceleración de la ejecución de las reformas y de las inversiones del plan de recuperación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!